Lo que debe valer. Hallazgo. Bueno, vos sabés que no vale tanto en términos de dinero hoy. Lo que debe valer nada. No, 25 mil euros aproximadamente es la estimación. La verdad que es poco, pero tiene un valor que es más bien arqueológico. Pero el valor histórico no cuenta acá. Bueno, digamos, la evaluación por lo menos oficial que se ha comunicado es entre 20 mil y 25 mil euros, a pesar de que tiene un valor más académico, te diría, que para por ahí un coleccionista que esté dispuesto a comprarla en el mercado. ¿De qué se trata? 175 denarios, monedas de plata que pertenecen a la antigua Roma, a la época final de lo que fue la República Romana. Que es interesante porque los arqueólogos que la descubrieron en Livorno, en el centro de Italia, marcan o por lo menos hipotetizan, porque la verdad que no se puede saber a ciencia cierta a quién perteneció y por qué. Esta es la colección justamente completa. Pero la hipótesis es que perteneció a un soldado. Está buena esa historia porque ellos dicen, esto pertenece a una época que va aproximadamente entre el 160 a.C. y el 80 a.C. Por las monedas, eso lo pueden saber de forma fehaciente, por la época en la que fueron acuñadas. Y era una época en la que la República Romana empezaba a entrar en momentos de crisis. De hecho, después vendría Julio César y finalmente después se convertiría en un imperio, como sabemos, Roma. Y en ese momento de guerra civil empiezan a convocarse, por ejemplo, agricultores, a personas que no eran del ejército, a que se sumen a la guerra civil. Y claro, combatían y una vez que cumplían la función, les daban una recompensa. ¿Cuál es la hipótesis? Que este era un soldado que había recibido esta recompensa de 175 monedas, que es para la época más o menos lo que se le pagaba a un soldado por un año y medio de trabajo, aproximadamente. Y que entonces la había guardado en una vasija de terracota, una especie de alcancía, y que la había enterrado esperando, no había banco en esa época, esperando a eventualmente utilizarla. Y que nunca llegó a desenterrarla porque probablemente terminó muriendo, no sabemos en qué circunstancias. Pero sí consideran, digamos, que por la cantidad de monedas y por el buen estado en el que está, bueno, agrega sobre todo o va a permitir hacer más investigaciones respecto de la moneda que usaban en ese periodo tardío de la reforma.